Lo ves así, este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no des más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tus manos conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, estoy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiende en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de guasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría, el mes de enero Te doy calor, pero tú siempre hielo Oh, 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 oh Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Eh, eh, eh Lo ves así Este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer Para obtener más de ti Porque no sé Un saludo, una copa vacía Si te quedas Un saludo, me tuve De una copa vacía Si te quedas